Todo el mundo habla de Tijuana y Ciudad Juárez, pero es porque están muy cerca de Estados Unidos. De hecho, no hay que ir tan lejos para ver la brutalidad de la frontera. 20 kilómetros de frontera, dividida por una carretera, sin ningún tipo de vigilancia. Dicen que todo comenzó con el café. En los años 80. Los precios estaban congelados. Limitaron la exportación. Vender al extranjero era contrabandear. Los narcos utilizaban esa ruta. Eres al único al que le gusta el café rancio y frío, Benizo.